No sé si lo saben pero mi país Cuba está en un apagón total, todo el país está apagado Hablar de Cuba y estar pensando todo el tiempo en los problemas de allá a veces me agota demasiado y me hace sentir mal ¿Sabes? Es horrible Hace casi un día entero no sé nada de mi familia porque allá no tienen electricidad y al mismo tiempo tampoco tienen conexión Conexión a internet Y el país va a estar así quizás durante muchísimos más días porque colapsó el sistema energético nacional Y aún así los dirigentes son tan cínicos de decirle a los cubanos que se compren sus propios paneles solares en televisión cuando nadie tenía corriente para ver la televisión Aparte con qué dinero, si no tienen ni dinero para comer se van a comprar paneles solares Tres cosas que tienen que saber las personas que no son de Cuba y que siempre me comentan porque no tienen idea de la situación de allá Número uno, la culpa no es del bloqueo de Estados Unidos, ¿ok? El pollo que venden en Cuba es de Estados Unidos, ¿dónde está el bloqueo? La culpa es del gobierno que es una dictadura Número dos, los cubanos no pueden tirarse a la calle y protestar porque van presos No sé si saben el concepto de dictadura, te arruinan la vida si haces algo Número tres, no es tan fácil tampoco traer a mi familia para acá, si no es de un día para otro, eso lleva mucho tiempo, no es fácil Entonces obviamente uno está aquí, yo ahora mismo tengo luz, tengo comida, tengo corriente Tengo las cosas que ellos no tienen pero me siento horrible, me siento fatal Pero esto no se trata de mí, se trata de los cubanos en la isla que la están pasando fatal Y quiero hacer este video para dar visibilidad a este tema Para que la gente conozca más de las realidades, por eso que siempre he hablado de Cuba Y siempre seguir hablando porque es mi país Ahora yo me pregunto, ¿nuestro tiempo en la tierra es limitado? Nosotros no vamos a estar aquí, tener esta vida para siempre ¿Por qué dedicar el tiempo que vamos a estar en la vida a ser malas personas, a ser daño? Yo me pregunto, esas personas del gobierno Ellos saben que son malos, ellos saben que están haciendo sufrir a millones de personas, a millones de cubanos ¿Por qué? Es que no entiendo cómo puedes gastar tu presencia y tu vida en este planeta, en esta tierra Haciendo el mal Cuando es tan fácil reconocer que Cuba es un estado fallido Irte, irte del poder, yo no sé No sé cuál es la solución Pero definitivamente no es que esa gente siga gobernando Son malos porque hacen que las familias se separen ¿Ustedes creen que yo, si mi país fuera un país libre Con posibilidad de triunfar, de progresar en la vida Yo me hubiera ido? Yo no me hubiera ido porque yo no quiero estar lejos de mi familia Pero hacen pasar hambre, hacen pasar trabajo Hacen separarse las familias Están viviendo tipo la comunidad primitiva ahora mismo allá ¿Por qué? La verdad Yo pienso que en algún momento todo eso acabe No sé, tarde, temprano, no sé Pero la verdad que yo no quisiera saber nada No sé, yo conozco cubanos que dicen como que yo no quiero saber ya más nada de Cuba Como que ya están tan hartos de esa situación Pero bueno, son cubanos que quizás ya no les queda familia allá Pero a mí me queda familia allá Yo no quisiera más ir a Cuba, ¿sabes? Debido a esta situación Pero aún tengo mi familia allá y no la puedo sacar Lamentablemente, actualmente no la puedo sacar todavía Y voy a tener que seguir yendo quizás O no lo sé Pero igual Uno también aquí se siente como muy impotente De no poder hacer nada Porque No podemos hacer nada Nada más que Tener esperanza y dar a conocer como esta situación Para que la comunidad internacional sepa lo que está pasando en Cuba Mira lo que pasó en Venezuela La gente salió a protestar y mira Las cosas tan horribles que le hicieron a los venezolanos Yo sé que la gente de Venezuela me entiende mucho Pero a veces hay personas quizás que son de otros países Que no han vivido este tipo de situación Este tipo de dictadura Y se ponen a opinar cosas que no tienen ni la menor idea En fin Solo quiero que sepan esto Hoy la verdad ha sido un día horrible Bueno, me comuniqué con mi mamá ayer Hoy por la mañana un momento Y luego me dijo Voy a ahorrar batería Porque, ¿sabes? No tienen como cargar los celulares Voy a ahorrar un poco de batería Y bueno Luego te escribiré por la noche No sé En fin No es fácil estar aquí lejos De todos tus seres queridos Y sin saber Cómo le están pasando